Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal informativo Momento TV Show. Si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo. El pueblo de Veragua en Gaspar Hernández se encuentra consternada por el trágico suceso ocurrido este miércoles, donde lamentablemente perdió la vida Quilzi Padilla Pereira, de 31 años de edad. Según informes, Padilla decidió quitarse la vida ingiriendo una sustancia altamente tóxica, lo que resultó de manera irreversible. Quilzi Padilla Pereira, reconocida bartender en la localidad, fue encontrada en su residencia luego de ingerir la sustancia tóxica. A pesar de recibir atención médica de emergencia en un centro de salud de la ciudad, los esfuerzos por salvar su vida fueron en vano debido al daño irreversible causado por la sustancia envenenadora. Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron a esta trágica decisión por parte de Padilla. Su repentino fallecimiento deja varios niños en la orfandad, añadiendo un componente aún más desgarrador a esta lamentable situación. Las autoridades locales han sido notificadas del incidente y se espera que se lleve a cabo una investigación para esclarecer los motivos detrás de este acto desesperado. Mientras tanto, la comunidad se une en solidaridad para brindar apoyo y consuelo a la familia y seres queridos de Quilzi Padilla Pereira en este difícil momento. Por otro lado, este es el caso de una joven mujer, natural del municipio de Bonao, en la provincia Monseñor Noel, la cual ha hecho un llamado a la comunidad para poder conocer a su padre, del cual solo tiene un nombre y una vaga referencia de su lugar de origen, San Juan de la Maguana. Cherci María Ramírez Peña, de 36 años de edad, manifiesta que tiene la intención de poder saber quién es su progenitor, pues nunca ha tenido la oportunidad de verlo. Según relata, su madre le ha informado que su padre se llama Mateo Ramírez Díaz. A pesar de que el nombre de su padre está registrado en su acta de nacimiento, Cherci nunca ha tenido contacto con él ni cuenta con una fotografía que le permita reconocerlo. Mantiene la esperanza de encontrar a su padre y finalmente establecer ese vínculo que ha estado ausente en su vida. Nuestro medio hace la difusión del caso para tratar de aumentar las probabilidades de que esto sea una realidad muy pronto.